En Hungría el corzo se puede cazar con varias modalidades, en rececho, a la espera y en época de celo con reclamo. Por la mañana, uno de los mejores sistemas para la caza del corzo es el rececho, que consiste en desplazarse de una zona a otra en busca del animal deseado. En la zona de llanura, las extensiones de terreno son tan grandes que se suele utilizar el vehículo para realizar dicho desplazamiento, y una vez localizada la pieza, se hace la entrada a pie con el guarda, lo que permite al cazador acercarse la distancia de tiro. La entrada debe realizarse con sumo cuidado, para no ser detectados por los finos sentidos de este ungulado, aprovechando cualquier accidente natural para permanecer ocultos y proseguir con el acercamiento. José Luis, con muchos corzos a sus espaldas, considera que para asegurar un disparo largo como este, se necesitan tres puntos de apoyo. Uno para el rifle, otro para el cuerpo, bien apoyándose en un árbol o echado en el suelo, y el tercer punto de apoyo tiene que ser para el codo. Si se consigue disparar con estos tres puntos de apoyo, los disparos a más de 200 metros se convierten en más fáciles. En este caso José Luis utiliza la base de un viejo árbol como apoyo para el disparo. Gracias. 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 Gracias.